El Parque Recreativo Cañahueca fue sede de la inauguración de la temporada 2016 de la Liga de Fútbol Infantil Tuzlán con la participación de 23 escuadras. Como parte de la preparación rumbo al décimo Maratón de Aguas Abiertas en el Cañón del Sumidero, el Deportivo Orcas organizó la octava edición del evento 6 horas de nado, nadando 30 minutos cada relevo. Diez atletas de halterofilia viajaron al vecino estado de Tabasco para seguir con los trabajos de preparación rumbo al selectivo de la Olimpiada Regional en Campeche. Fue inaugurado en Tuxtla Gutiérrez el gimnasio de alto rendimiento FEDEDOM, cuyo sistema es de entrenamiento personalizado con base en las necesidades de cada atleta. Cafetaleros fue exhibido por Cruz Azul 5 goles a 2 en el juego de ida de la llave 3 de la Copa MX. La vuelta será la próxima semana en el estadio de Tapachula. Luego de ganar la medalla de oro en el Mundial de Clavados de Río de Janeiro, Rommel Pacheco entonó el himno nacional a capela en la ceremonia de premiación, debido a que no está autorizado el epíndico mexicano por problemas administrativos.